El ex futbolista Lizardo Garrido, histórico ídolo de Colo Colo, fue internado en la clínica alemana tras presentar problemas de salud. El ex saguero de los Alvos empezó a sentirse mal y fue llevado al recinto médico, donde ha estado internado desde el jueves 12 de mayo. De momento, ni el recinto médico, ni su familia ha entregado información oficial sobre su situación de salud. Garrido es leyenda en Colo Colo, en donde ganó 15 títulos, destacando la Copa Libertadores de 1991. Deportes Temuco era uno de los equipos que se encontraba sin DT la primera vez, tras despedir al argentino Cristian Arán de la banca, pero esos días de interinato se acabaron, porque el elenco de la Araucanía ya confirmó quién será su nuevo entrenador. Se trata de Jorge Aravena, que llegará con la misión de meter a Temuco en los puestos de liguilla y así luchar por el ascenso tan deseado a la división de honor del fútbol chileno. El árbitro Patricio Blanca, encargado de dirigir el duelo entre Cobrelo y Santiago Guández, se refirió al inexistente gol que validó a favor del cuadro local y que ahí significó el empate a uno. Y en conversación con el canal 13, Blanca, se refirió al tema, señalando lo siguiente. El asistente es el que señala el gol. Desde mi posición no puedo evaluar si entra o no. Lo miré y él me indica que el valor entró. Es el procedimiento que debo hacer por la regla del juego. Después veo las imágenes. Y es de no creer. Para finalizar, el referee fue enfático en que la historia hubiese sido distinta con la implementación del VAR en el torneo de ascenso, porque así hubiera corregido el error. Así también Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Guández, volvió a expresar indignación por el gol fantasma y apuntó al árbitro Patricio Blanca, señalando que el argentino Javier Castrilli tenía razón. Así lo indicó en conversación con el Mercurio. Entonces Castrilli tenía razón en muchas cosas y en sacar a estos árbitros. Es una vergüenza lo que nos pasó. Quizás necesitaba anteojos. Nosotros haremos el reclamo. Uno tampoco sabe cómo está operando la comisión arbitral. En mi época de presidente de la NFP, a los árbitros malos. Yo los bajaba de división. Manuel Plegrini, técnico del Real Betis, habló en conferencia de prensa y descartó la presencia del arquero Claudio Bravo para las fechas finales de la liga, señalando que su temporada está terminada. Esto debido a la lesión muscular que sufrió en el partido contra el Barcelona. Tiene una lesión muscular que no le va a permitir estar en el próximo partido. Necesita más tiempo para recuperar. La temporada está terminada para él en el campo de juego. Con esto, Plegrini confirma que Claudio Bravo no volverá a la cancha hasta la próxima temporada.